Hola, mi nombre es Manuel Alexis Ayala Ibarra, soy un bibliotutor de la Biblioteca Pública Central 17 de Abril del municipio de Cuernavaca en el estado de Morelos y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré sobre el proyecto de historia que forma parte del bloque 1 del libro del texto de sexto grado de primaria y el tema es panorama del periodo de la página 12 a la página 15 ubicación temporal y espacial de la prehistoria y del oriente del ser humano del poblamiento de los continentes y del proceso del sedentarismo. La prehistoria no fue un proceso simultáneo en todo el mundo. La agricultura surgió en Asia, Europa y después en América. El paleolítico marca el inicio de la prehistoria y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de persecución. En este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. La utilización de fuego resultó crucial para su adaptación y su sobrevivencia. En la escuela, para ese tema, tus profesores esperan que aprendas a realizar tres sencillas tareas. La primera tarea es, contesta las siguientes preguntas de la página 13 de tu libro de texto observando la imagen de la página 11 y 12 y contesta el mapa conceptual. Segunda tarea, apóyate de tu línea del tiempo de la página 14 y 15 para poder contestar las siguientes preguntas. Terce tarea, con el mapa de la página 15, contesta las preguntas que te corresponden. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. Para la primera tarea, tienes que observar la imagen que viene en la página 11 y la página 12 para poder contestar estas siguientes preguntas, que es la imagen inicial. ¿Qué representa la imagen? Animales que tenían importancia para nuestros antepasados prehistóricos. ¿Para qué la pintaron? El hombre pintaba para pedir por una casa abundante, satisfactoria y sin peligros. ¿Cómo la pintaron? Con sus dedos o herramientas sencillas y pigmentos que eran abundantes. ¿Cómo vivían los humanos en la prehistoria? El hombre era cazador y pescador y también recolectaba. ¿En dónde vivían? Se en esas preguntas, abajo viene un cuadro conceptual, donde tienes que contestar en los guiones que te marca. Por ejemplo, edad de piedra, los ancestros humanos eran nómadas, se dedicaban a la recolección, la caza o la pesca y elaboran diversos utensilios de piedra o escritura. Igual, tienes que contestar los siguientes cuadros, donde el libro de texto viene, te marca, tienes que volver a leer y así podrás contestar estos cuatro cuadros que te marcan en el mapa conceptual. En la segunda tarea, tienes que observar muy bien lo que es la línea del tiempo para poder contestar las tres preguntas que te marcan en tu libro. La primera pregunta podría ser, ¿cuáles son los homínidos más antiguos? ¿En qué periodo aparecen las lanzas para cazar? ¿Cuándo apareció el Homo Sapiens? Estas tres preguntas y su respuesta viene en esta línea del tiempo que está en tu página 14 y tu página 15. Para tu tercera tarea y última, tienes que ver el mapa que está en la página 15 de tu libro de texto y así poder encontrar las respuestas para las siguientes preguntas que te marcan en el libro. ¿Dónde se originaban los homínidos? ¿Que se originaban en África? ¿Dónde se encuentran los rastros prehistóricos más recientes y se encontraban en los toldos? ¿Lo ves? Fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en esos detalles que pueden complicar tu tarea o conjuntirte. Para eso te daré tres consejos. Consejo número uno. Leer detenidamente las preguntas para poder contestarlas correctamente. Consejo número dos. Observa bien las imágenes que vienen en el bloque. Consejo número tres. Tómate el tiempo necesario para realizar tu tarea. Por último, también te recomiendo que consulte los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública que te ayudará con tu tarea. Primera recomendación. Grandes momentos de la historia con su clasificación 972 o 765. Segunda recomendación. Historia de la antigüedad con su número de clasificación que es 930 M665. Tercera recomendación. Historia universal con su clasificación 909 S726. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor Manuel Alexis a Yalibarra y nos vemos pronto.